Hola, yo soy Edelio, estoy en un nuevo vídeo y... Que nos hayan visto en mi directo ahí en Twitch ¿Dónde está? Mi hermana se ha caído... ¿Qué? ¡Que estoy subiendo a mi casa! Por aquí Y ahora mi hermana me ha tirado Me ha troleado y ahora soy nivel 7 No me lo he conseguido todo, lo he ordenado bien Y ahora no tiene ni nivel porque le he retroleado, pero bueno Le he ajustado aquí Venga, sube Y ayúdame a construir mi casa Bueno, que eso sería más como un campo PVP, más que una casa, pero bueno Se ha congelado Yo avanzo en directo y también avanzo en vídeos Para que podáis ver esto Y esto lo he conseguido gracias a mi hermana ¿Y el qué? Todo esto, lo que tengo en el inventario Ayúdame Tú ve por allí ¿Qué haces? Tú ve por otro sitio No Pero agachándote, agachándote, que como te caigas Vale, pues yo voy por otro sitio, eh Yo voy por aquí No, pero con pico, con el pico ¿Lo ves? Es súper rápido Bueno, yo voy por este sitio Es que lo he picado con este de oro que me he hecho Sí Espera, ¿desde cuándo te has hecho tú uno de oro? Con el oro que me diste Menos mal, eso lo importante no lo hemos perdido El diamante no lo hemos perdido Espera, ¿tú has cogido el diamante? Sí, lo he puesto en el cofre Menos mal ¿Sigue estando en el cofre? Sí Muy bien Me ha perdido por segunda vez sus cosas ¿Y qué quieres hacer aquí? ¿Yo? Sí ¿Dónde? Aquí en mi casa A mí me serviría más como... Espera Es que sea mi casa No No puedes hacer eso Lo que puedo es ayudarme Por cierto Podríamos también hacer como un spawn de mobs Quitar todas las antorchas y matarlos Vale Y yo ahora voy por allí, ¿vale? Tú ve por otro sitio ¿Hacer qué? Un spawn de mobs ¿Qué es eso? Por ejemplo Podríamos hacer... Oh, mira mi casita Bueno, en la casa de mi hermana Podríamos hacer un spawn de zombies, por ejemplo ¿Tenés mal contra esos... O sea, lilas? No No, no, no Por aquí Ayúdame Pero agachado, ¿eh? Agachado Quería darle una armadura Pero menos mal que no lo he hecho Porque el moco le demoró Ya cada rato Pues... Necesitaríamos muchísimo más, ¿eh? Muchísimas más piedras No deberíamos agachar la tapa en vallas Pero bueno ¡Ostras! ¡Qui! ¿Cómo ha llegado esto aquí? ¿Ves lo que os digo? ¿Qué hay? Mira Mi cámara Esto está riquísimo ¡Ah! Tú, mira, ¿cómo me tires? No Le lía ¿Qué? Van a ir a por mí Ayuda Ayuda Yo te ayudo a mí Así de esto No, se está haciendo bien No, se está haciendo bien Ocho Le hemos ido No me pegues Venga, vamos abajo Rápido Rápido Que van a salir estos ¿Sabes? Van a salir muchos Se supone que ya debería estar lleno Si salto, me reviento las piernas En realidad me tendría que topizar todo Bueno, como estoy lleno abajo, estamos muertísimos Vale, listo Vale, es el cobayo Vale, corre A casa, a casa, a casa, a casa Yo ya Yo estoy dormido, ¿eh? A ver, el móvil Yo también he dejado la puerta abierta Cristina, pero tienes tu móvil ya Es que no sé dónde está Ya te di No, corre Venga Cerramos, venga Vamos a ir otra vez ¿Para qué? Ah, sí ¿Esto cuánto se supone que dura? Porque yo no estoy en ninguna aldea ni nada Y tampoco veo ninguna aldea Cerca ni lejos tampoco, sinceramente Yo atravieso escaleras Estoy con las piernas metidas en las escaleras Bueno Sigo por aquí, ¿eh? Tú ve por allí No, yo aquí Ah, pues tú por aquí No sé, aparecen aquí aunque sea de día Me ha venido un de estos Un zombie ahogado No ha ahogado por la cara No Me ha venido un ahogado por la cara Y en pleno día Creo que está como está esto Hace una sombra enorme Pero hay que tener Esto es un peligro Voy a rodearlo con bar No sé de dónde son las vallas F Yo tengo 10 No, pero yo digo de... De piedra Limogía No tenemos vallas A lo mejor mira No sé No me acuerdo bien Pero creo que no he puesto la compleja Da igual Venga Me quiero estar maldecido para siempre ¿Se podría crear una aldea? ¿Aquí en Minecraft? Sí No, si podemos hacer una aldea que parezca la aldea No es por la cara Ah, que preguntas, ¿no? Sí Vale, debería llegar ya, ¿no? Vale Ok Ah, sí A los 10 minutos, ¿no? Pero es que como... ¿Cómo te acaso lo hizo? ¿El qué? Que he matado a uno... A un de estos ¿Y cómo saben de ellos que van... ¿Y cómo saben que él va a ser matado? Yo qué sé Pero yo quería empujarlo, ¿sabes? Para no matarlo ¿Entendés? Encima el aldeano ahí Mira, es que tiene huesos Y tiene ojos rojos No, se lo hacen huesos Espera, que son hachas Es que me vengan a atacar Y después que me pongan una maldición Eso no es normal Bueno, ponte más Y también creo que tienes más en el inventario Claro que tengo A mí, en realidad, en el inventario Me quedan dos Bueno, dos de estos más Aparte de este y otro en medio Esto está bien así ¿Cómo, cómo, cómo? Oh, menos mal Qué suerte que has tenido No No, no No, 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 no Bar, por favor, eso, eso Bueno, por lo menos el efecto Ay No No No, no, no Corre No, 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 no Por favor No 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 me digas eso Encima, mira No estoy ni a medias Por favor Cayo por al lado Madre mía Es que me has muerto ¿Dónde está la casa? Por allí Espera Están mis cosas Pero hay un creeper Es por aquí, ¿vale? Tú no me rompas No No, mis cosas Ja ¿Mis cosas? Ja 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 No me he pasado nada Mis cositas Ja Ja Ni que ja, ja Si no me he pasado nada Mis cosas Como yo Te ha pasado como yo Ya, es que Por cierto Había uno, pero bueno Oye ¿Puedes coger el bambú? ¿Qué bambú? El que había ¿Qué había? Bambús Bambús Eh, como que me he quedado sin Sin baldosas, ¿eh? Me he quedado sin medio stack de baldosas Gracias al creeper O a saber qué Pero me he quedado sin stack Un stack de baldosas ¿Cómo? Medios, medio, ¿sabes? Pero me han mal que no me he quedado sin mis cosas Mis cosas Vale, tengo cuatro niveles y medio Tengo que ir a por la piedra ¿Qué piedra? Lo que me ha caído No, no, no ¿Por una piedra? No Me da penita Pero a veces caen Caen en la batalla Por cierto ¿Por qué tengo palos? ¿Por qué tengo tantos palos? Espera Lifehack Palilos Pero mal Mi armadura ¿Cómo está? Bueno Está bien Juraría que antes tenía como que Mira, es que parece que estoy medio volando Ustras, pues Esto ya va tomando Tota Pero en plan Va a irme a hacer un bebé con una bebida que se me forma Que ni siquiera la conozco Pero no sé si hay una bebida que se me forma Me gusta lo pollo Ahora va y me empuja a un aldeano de esos Ahora va y me empuja a Cristina Algo No, 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 no No Que te mato con una antorcha Te mato con una antorcha No te tires Que 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 no te tires No siento Que junto estabas Rip Ya sabías que me faltaba algo Rip Cristina Tenemos que poner aquí No Porque tú también te has caído Rip Tengo que poner aquí Rip Una parir Que sea Rip Esa es Morir Bueno Como que se te han caído la mitad de las cosas al agua Pero no muy importantes Tienes Que mala suerte Venga sube Cristina Sube Corre Corre Sube Sube Corre H está que te reviente Que hay muchas No sé de qué me río Perdón Muscosas Te mato con una antorcha Qué deprimente Musculados Mato pola No sé Están musculados No están musculados No Sé que están allí No No ¿Qué hiciste? No, 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 no ¿No? Bien No me cuentes a mí esto No No, no, no Vale Salta Quefe 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 Eso sigo de pimente Pero bueno Eh Mis baldosas Ahora guay me viene un creeper Ahora guay me viene Manolo Madre mía estás hecho polvo ¿Qué hacen mis antorchas allí? ¿Qué hacen mis antorchas allí? ¿Qué hacen mis antorchas? Bueno, eso lo seguimos haciendo mañana en mi casa ¿Vale? Porcitas, porcitas Es que no sé cómo me puedo matar Yo así Espera Noto como que me falta algo ¿Cómo bajar en un día 17 niveles? Tutorial Esto parece bien Drobotos de lejos Casi me caigo allí ¿Has cogido tus cosas que sí te han caído por allí? No Por tu culpa Sí Es que eso pasa Por pegarme Pero ¿Y no tenías que pegarme tú a mí? No Porque tú me estabas pegando antes Tú estabas Qué durmiendo ¿Qué quieres hacer? No, 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 no 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 Vale, ya me se ha terminado la piedra Ya me voy a casa a descanso No No descanso Es que, es que ya me se ha terminado la piedra Menos mal Tienes suerte No, espera No tienes suerte He visto algo, Cristina No vayas fuera del agua ¿No? Vale, pues ven a casa He visto algo Por cierto ¿Cómo te has podido caer si no se ve ni el agua? Has tenido una suerte Eso me pasa por trono No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Espera, te voy a encontrar. ¡No pega! ¿Qué? ¡Toma, bolsita! ¿Aquí te oveja? ¡Tú que a mirar! ¡A esta raña en la vida real! ¡No se ve! ¡Oh, un arco! ¡No, no, no! ¡Madera! ¿Alguien quiere madera? No sé qué hacer. Sí, exactamente lo que hacer con esto. Espera, espera. Sí, exactamente lo que hacer con esto. ¡No, no! ¡No, Cristina! ¿Qué haces? ¿Dónde está? Cristina. ¿Esto es nuevo? ¿Qué quieres escribir? ¿Qué quieres escribir? Cristina, un euro. ¿Y te vendas a ti misma por un euro? Ya está. Cristina, un euro. Venga. Vale, yo te compro, ¿vale? Yo te compro. Vale, toma un euro. No, pero tienes que darme la de madera. ¿Y si te doy un euro, tú qué me das? Eh, una de madera. No, esta favor. Si tú me das una de estas, pues yo te doy cinco de madera. ¿Eh? ¿Qué te parece? Si tú, ¿qué? Si, si, no. ¡No, qué me das! Si tú me das una cosa de... ¿No sabes estafar de otra manera? Si tú me das... ¿Tienes zanahorias? ¡Una! ¿Tienes zanahorias? Eh, no, pero ahí en el cofre. Por fin, por fin. ¡Entra! ¡Entra a mi casa! ¿Ya están abriendo el cofre? Sí. ¡Sí, vengo, corre! ¡Corre! ¡Dame, amiga! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre! Aquí. Dame zanahorias. Ven, ¡corre aquí! ¡Ven! ¡Están yendo! Dame zanahorias. ¡Tira, tíramelo! ¡Ayuda! ¡Tíramelo! ¡Venga! ¡Venga! ¡Ven aquí! ¡Sube! ¡Allí, allí están! ¡Venga, cerditos! Venir aquí. No, aquí no, aquí no. ¿Cómo? En otros... ¡Aquí, cerditos! ¡Venga, cerditos! ¿Cómo te apuyo a los animales? No, este quiere salir. No, aquí no. Mira. No, no, no. Aquí no, 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 no. ¡Eh! ¡Espera, espera! ¡Vámonos a la pobre gallina! ¡Vale, vale! ¡Pero la has pegado! ¡Déjale ser libre! ¡Vale! ¿Dónde está la gallina? ¡¿Dónde está la otra gallina?! Yo que sé, es un zumbi afuera. ¡Te hemos liado! ¿Qué? ¡Ah, no, pensaba! ¡Que zumbi afuera! ¡Venga, matame! ¡Que soy un zumbi! Para, para, para. Tranquilízate, eh. Dame una zanahoria aquí. Te hablemos ya. ¡Dame la zanahoria! Hay otro gelo ahí. Yo. Yo voy a por cerdos. Tú, haz otro trabajo. ¡Oh, mira! ¡Ah! ¡Spider asesino! ¡Spider asesino! Si veo un cerdo... ¡Ahí no! ¡No! ¿Pero de dónde sale? ¡Uh! ¡Mira! ¡Eh! ¿Dónde estás? No sé, saca el mapa. ¡No! ¡Spider asesino! ¡Spider asesino! ¡No! 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 ¡Nin! 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 ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Nanahoria! Aquí, mira! No, no, que ¿dónde está el malo y cerrado morfo? En esta... Rápido, sígueme. ¡Ayuda! ¡No! ¡Corre! ¡Pero tú qué haces aquí! ¡Que me mata! Que tengo medio... Es en el chat. ¡Jolinas, por tu culpa tengo medio corazón! ¡Buena, es aquí! ¡Eh! ¡No, no, no! ¡Que tengo medio corazón! ¡Eres hack! ¡Ey! ¡No me pides! ¡Has explotado! ¿Por qué explotas? ¡Edo! ¡Te había dicho que tengo medio corazón! ¡Venga, cernito! ¡Tengo carne de cero! ¿Por qué no coges mis anón? Porque no temo. ¿La mía? Sí. ¿Me sé a...? No tengo tu zanahoria. ¿Y por qué no me la ha cogido? ¡No, corre! ¡Pero, para! ¿Por qué me mata? ¿Por qué no corres a por tus cosas? ¡Ah! ¡Ya me han matado dos veces! ¡Pero sean tres! ¡Para, para! Ya está. ¡Oh, cernito! ¡Hola, cernito! ¡No, por qué no corres a por tu casa! ¡No! ¡No te atrugas! ¡No! ¡No! ¡No te atrugas! ¡No! ¡No! ¡No te atrugas! ¡No te atrugas!